muy buenas linkeros sin nada continuamos otro vídeo más de la serie de analizando los más de 400 juegos de pistas son plus hoy vamos con la fila de telling life tennis world tour terraria y tetris lo tengo todos instalados menos el telling life que lo instale en su momento lo empecé un poco pero lo desinstalo porque no tenía espacio vale pero bueno es un juego que estáis viendo mira esa el actor de alguien covenante el que se le mete el bicho sabe mira loco y es un juego que no es que tenga gráficos que es una aventura interactiva real con personajes y actores reales vale y tienes como quien dice ir descubriendo mentiras o algo sin mirar acerca de conversaciones privadas es el nuevo videojuego de samba lo creado de gestor y salen grisas de memoria es un juego de suspense e investigación con argumento no lineal consiste en una serie de conversaciones grabadas en vídeo y en secreto está protagonizado por logan marshall green alexander si y cómo funciona te sientas delante un portátil anónimo que contiene una base de datos robada de lanas de la nsa llena de grabaciones las grabaciones abarcan dos años de la intimidad de las vidas de cuatro personas con historias enlazadas por un evento traumático explora la base de datos buscando términos mira los vídeos los que dicen esas palabras e intenta hilar la historia de telling life es completamente diferente a cualquier otra cosa que haya jugado es una prensa íntima intensa es un juego en el que tú decides que es la verdad es decir que tienes que ir viendo vídeos es un poco pesado porque es verdad que están en inglés vale y tienes que estar atento a las cosas que dicen pero vamos que tenés que ir viendo vídeos y ya está está traducido al castellano evidentemente pero es algo muy muy interesante mira fijaros aquí está 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 en orden los que vas cogiendo y nada y tenés que ir viendo vídeos y la verdad un poco ahí que te hace un poco lío no pero si es verdad que a mí me atrae y me lo volverá a descargar en su momento sin que ojito con este juego vale vámonos con otro juego de bueno esta es la versión de precisión 4 1 y está la versión de playstation 5 no está la completa edición ahí pues yo me bajé la completa de la normal si yo me baja la normal vaya bueno y esa es la play 5 este puede bajar de play 4 la cagasta antonio pero bueno ya está tampoco no pasa nada es un juego de tenis vamos a ver un partidillo es ya sabéis que de tenis aquí teníamos también el a o tenis el de open australia tenis y sinceramente de los dos que probado este parece que es un poco más más profesional o que gráficamente se ve un poco mejor incluso movimiento del personaje eso sí es un poco complicado es un poco difícil porque incluso los primeros partidos me costaba incluso devolver el resto de cuando se acaba el contrincante pero bueno vámonos con por ejemplo naval contra este rapidillo y ya sabes que más o menos gráficamente pues cumple lo que pasa que está la versión de play 4 vale tenerlo en cuenta que no es versión de play 25 y nada es por partido puedes poner los juegos también por el por set el paper y todo eso y bueno ya te digo lo poco que he jugado me costó mucho incluso devolver el este el revés cuando se acaba el contrincante digo joder pero si yo ando para la bola y no y no le doy no sé tío la verdad es un poco un poco lioso mira aquí por ejemplo vamos a sacar nosotros y al menos a ver si podemos devolver una bola y está supuestamente en difícil están supuestamente en fácil creo y no puedo devolver la bola loco que había salido es que no puedo devolver la bola pero ahora sí toma con esa toma con el círculo está un globo si el triángulo el globo cuadrado a demasiado tarde nada pues eso ya te digo creo que me parece un poco mejor que el a o tenis vale así que nada si le queréis una dar una oportunidad pues ya te digo ahí lo tenéis luego también creo que se pueden coger cartas como está viendo arriba a la derecha de exo de puso y madre mía como tiene aquí las cosas increíbles a vez va a 40 a 0 sabe voy a perder me vas a un break limpio toma es que hace la animación y tengo que darle justamente cuando llegue la bola que el jugador de navadas en la animación de ahí tengo que darle justamente pues no sé si antes o después no pero bueno que ya te digo creo que puede ser un poco mejor que la o tenis tiene 31 trofeos y ha ganado 5 y me parece que supongo que lo jugué en su momento a lo mejor antes son 4 y llevan a 5 trofeos porque ya te digo esos trofeos no lo he ganado cuando distra lo juego porque si no me ha dicho hostia 5 trofeos y de golpe no sé no me suena en sinceramente pero bueno vámonos con terraria que seguro que lo conocéis el penúltimo juego que vamos a hablar es un juego de 505 games de noviembre 2014 tendrás el mundo al alcance de la mano en la lucha por la supervivencia la fortuna y la gloria es un juego de scroll vertical y horizontal de izquierda a derecha con gráficos pixelados y animados y nada seguro que lo conocéis mucho streamer también han jugado este tipo de juegos los típicos así de ese que son muy grandes se dice que puedes crear como utilizó a lo minecraft que puedas crear un mundo enorme y este por ejemplo lo poco que jugado pues nada tú creas un mundo y se genera proceduralmente y ya está y puedes mirar viajar y nada de aquí estamos y ya pues no sé si es que luego puedes coger todas las cosas que están arriba a la izquierda un gancho un espejo mágico no sé para qué sirve pero ya te digo a mí no me suele gustar esto este tipo de juego así que como que no no sé cómo se utiliza la cosa que reúno curso inteligente agarrar usar r2 a vale perdona lo que hago y ahora que hago sabe cómo se salta tío mira está el mapa pero no tengo ni puta de cómo se salta sabe el martillo de hierro a mí la estoy picando es que no sé cómo me puedo bajar tío ahora ya está ya está ya estoy saltando y ahora si yo quiero utilizar esto a mira 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 pero aquí ya no puedo aunque no ya no puedo saltar aquí ya no puedo a ver mira tengo aquí un cofre que o que no sé cómo se usar no acceso rápido fijar no tengo ni puta de cómo se hace pero bueno y puedo saltar pudo la mira tiempo sí que vuela esto no poder y no sé si el mapa sigue por aquí hago no mira aquí aquí hay agua y todo tío no sé si nada el personal pero seguro que os suena aterráneamos ya te digo yo que seguro que ya lo conocéis y creo que hostia corre corre ahora poder me ha costado y espada vale no creo que no tengo no si la vida está ahí arriba está la derecha para utilizar lo que estoy y lo que tengo en la letra equipado y bueno el mapa por lo visto no sé si es bastante grande o parece que sí vamos pero aquí por ejemplo no veo nada tío esto porque porque no veo nada aquí tengo a mira a mira tengo una antorcha pues nada pues aquí está viendo el juego tío parece un poco interesante no pero ya te digo a mí es que no me llama mucha atención buff a dedicarle muchísimo tiento a mí estas jugadas mucho tiempo y en estos juegos como que no me gusta mucho saber así es que nada pero bueno que ya te digo tampoco es que a la venga a la a tomar por culo me morí 45 trofeos he llegado por ahí vale así que nada y bueno y vámonos ya con terraria que es un juego no contraria no con ter away es un juego que en su momento lo jugué la play 4 por eso no lo descargado no me gustó mucho pero así un típico gráfico racharan clan un poco animados y demás no y no que coño no te la voy este este lo hablé en el anterior vídeo no si lo hable en el anterior vídeo o creo que no no sé pero bueno de tener 2015 o lo mismo creo que no me lo se me olvidó pero bueno y esta verdad tetris effect con este es otro juego de tetris con así con gráficos de tipo neón y lucecitas noviembre 2018 y es también en modo espectador está disponible las partidas de amigos un poco también componente multijugador vale y lo poco que jugado bueno ya está que va para típico juego de tetris no vas a esperar mucho de esto no así que vamos a verlo un poquito y terminamos el vídeo en lo poco que jugado o no tiene nada de especial simplemente los entornos que son así en el espacio y demás pero vamos que ya te digo muy a modo viaje en bromo de historia o por así decirlo un modo viaje que vas completando tu esperada y tú te lo que empieza aquí que comienza el viaje ver todo estos niveles a ver casi nada tío sabes casi nada saldría del tutorial todos estos niveles a ver mamá mía es como una constelación que va viajando y nada y te completas el nivel y cuando lo completas el nivel pasas al siguiente literalmente vale y ya está y mira yo puedo cambiarla con la cámara y y puedo dar el r1 no creo que y ya está y aquí ya voy a poner a las piezas nuestro típico típico de tris es verdad que está un poco así me te puedes aquí me pone a la izquierda líneas 0 de 36 y que tengo que hacerme 36 líneas para pasar el nivel y ya poco poco no poco a poco nos vamos haciendo haciendo una a la derecha te pone las fichas que van a salir bien aquí nos vamos a hacer una línea y me va a poner una de 36 vale aquí ya vamos a llegar atrás de 36 porque son dos líneas más bueno pues no se avala que no estaba hecha la última perdona para que sea que se quita el último el cubito que falta por así decirlo se quita otra la cuenta como dos líneas y lo grande la puntuación tener tiempo y demás aquí son otra línea más y ya está y esto es el juego sinceramente la verdad es que bueno está entretenido si te gustan los típicos juegos de este tipo vale pues nada más linkeros linkana nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego